Luego de su impresionante combate y victoria en UFC Londres, Jorge Masvidal se vio involucrado en un altercado con el también peso welter Leon Edwards, que en esa misma noche pidió enfrentar al ganador del evento estelar, luego de ganar su séptima pelea consecutiva en la UFC, empatando a Santiago Ponsimibio y Eliseo Capuela. Aunque un combate entre ambos en un futuro cercano no sería nada descabellado, ya Masvidal pidió una pelea por el título contra Usman y el campeón respondió que la merecía más que ningún otro. Otro que se encuentra enrachado es Dominic Reyes, quien se mantiene invicto y con su quinta victoria corrida en la UFC es el peso semicompleto con la racha ganadora más larga del momento. Reyes sigue subiendo en el escalafón y en nivel de oponentes, entérate de más de su panorama y el de la división de las 205 libras, así como el de la de los welter en ufcespanol.com, donde tenemos piezas especiales al respecto.